Amigas y amigos, el pasado domingo 2 de junio se realizaron elecciones para renovar el Congreso del Estado de Tamaulipas. Gracias a ustedes, en esta jornada electoral prevaleció la civilidad, la tolerancia y el respeto, generando un ambiente de paz y armonía del cual debemos sentirnos muy orgullosos. Mi más grande y sincera felicitación por hacer de esta elección una prueba más de que Tamaulipas está transformándose en la tierra que queremos para vivir. Los tamaulipecos estamos demostrando que juntos podemos salir adelante. Por ejemplo, las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal demuestran que estamos avanzando en todos los indicadores de seguridad de nuestro Estado. Y también las cifras oficiales en materia económica y social nos confirman que las inversiones continúan y la generación de empleo y turismo en Tamaulipas van en aumento. Sabemos que los resultados alcanzados hasta el momento son positivos, pero no suficientes. Entendemos que aún hay importantes retos que superar y objetivos que alcanzar. En Tamaulipas hay rumbo y proyecto de gobierno. En los próximos días redoblaremos esfuerzos para avanzar en el reclutamiento, capacitación y profesionalización de nuestros cuerpos de seguridad y dotarlos de mejor equipo y tecnología que les facilite su labor. Este año vamos a invertir como nunca en infraestructura y sistemas de inteligencia para el combate a la delincuencia. Y de manera coordinada con el gobierno federal vamos a planear y ejecutar un ambicioso programa de infraestructura para promover el desarrollo y modernización de Tamaulipas. Vamos a dar un mayor impulso a proyectos de inversión en materia turística, energética, comercial y logística de Tamaulipas, además de generar nuevas vocaciones económicas en las distintas regiones del Estado. Continuaremos con el objetivo estratégico de garantizar la paz y la prosperidad a través de programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana, bienestar social y desarrollo económico, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de todas las familias en Tamaulipas. Estamos convencidos de que en Tamaulipas es tiempo de todos, es tiempo de crecer. Muchas gracias.